¿Qué es el servicio de hemoterapia? ¿Qué puede hacer cirugía de mediana y baja complejidad como se va a hacer acá si no hay un banco de sangre? Hubo una acción muy importante del gobernador y de la ministra de salud, doctora Rosana Chala, que decidieron hacerlo, le pusieron todo el esfuerzo, lo llenaron de instrumental, de recursos humanos y quedó hermoso. Es uno de los quirófanos más lindos que tiene el interior de Tucumán, así que estamos listos para empezar a trabajar y seguir brindando acciones concretas para la gente. Esto quiere decir que hay una decisión muy fuerte del gobernador Juan Manzur a apostar a todo lo que tenga que ver la salud pública, como es el hecho de descentralizar la salud pública a toda la provincia de Tucumán. La verdad que contento, es un día de fiesta para la ciudad de Bellavista en el sentido de tener la visita del gobernador y vicegobernador y agradecerle esa mirada federal, de mirar el interior del interior, sobre todo con todos los beneficios que significa tener un quirófano con las últimas tecnologías. Hoy Tucumán está dando pasos agigantados hacia adelante en lo que tiene que ver con la salud. Muy contento de estar hoy acá. Todos los referentes de diferentes espacios políticos estemos acá en el lugar donde nos reúne a todos, que es el hospital. Acá vienen pacientes que piensan distinto, que votan distinto. El hospital es público y el hospital es gratuito. Acá vienen pacientes que piensan distinto.